Y mucha atención dueños de casa en Illinois, porque el gobierno local asegura que hay personas que califican para una reducción en sus impuestos a la propiedad y aún no han tomado ventaja. Jorge de Santiago nos explica cómo. Pues me acaba de llegar mi bill de los taxes hace unos días apenas y noté que el bill llegó más, más que los otros años. Para la familia Leiva, su factura aumentó 400 dólares. El primero de agosto tendrá que desembolsar 1,700 dólares. Se me hace que desde por sí ya pagamos mucho. La señora Leiva es elegible para ciertos descuentos o excepciones del condado, según el tasador. Todas las personas que viven en su propiedad tienen derecho para una excepción que les puede guardar dinero. Y también si son ancianos, más de 75 años y tienen otra excepción. Recuerden de reaplicar para sus descuentos anualmente. Desafortunadamente nosotros no tenemos control del interés que se aplica anualmente. Eso es algo individual del área donde viven. El momento más oportuno para verificar si es elegible para un descuento es a principio de año. Cristina lleva cuatro años en su propiedad y cuando se le pregunta qué significa para ella, la respuesta es sencilla. Todo porque es lo único que tienes y si no tienes para pagar los impuestos, te la quitan. El tasador de impuestos del condado de Cook le recomienda a los residentes pasar o llamar a su oficina para que un profesional les diga si califican o no para un nuevo descuento. El número de llamar es el siguiente, anótelo, es el 312-443-7550. Aquí le va el número una vez más, 312-443-7550. Jorge de Santiago, Noticiero Telemundo Chicago, Alfonso, regreso contigo.